Estas personas afuera de la calle no es conveniente. Como una medida para castigar la violencia sexual contra niños, entra en vigencia la ley HB-1297. Aquí en la Florida el primero de octubre. A través de la cual se impone la pena de muerte a quienes incurran en este delito. Permite la corte a sentenciar a la persona a muerte. Un castigo más duro para los abusadores, ya que anteriormente solo se les podía condenar a cadena perpetua. Es una ley que cambia la sentencia de una persona que está encontrada culpable de lo que se llama child battery, child under menos de 12 años. Algo que ha sido muy bien visto por muchos aquí en el estado. Estoy de acuerdo con la pena de muerte con los violadores de los niños y no solamente de los 12 años hacia atrás, sino a partir de los 18 años. Sin embargo, la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis va en contra de un fallo de la Corte Suprema estadounidense en 2008 que prohíbe a los estados aplicar la pena de muerte por violación de menores si la víctima no murió. Ahora la posición del gobernador es que eso fue en el 2008. La corte estaba llena de otras personas diferentes. Ahora son un poquito más conservadoras los jueces y él piensa que la Corte Suprema lo va a apoyar a él. Aunque no todos piensan igual. Hay algunos activistas y personas que están en contra de esta ley porque dicen vulnera los derechos humanos de estas personas. ¿Tú estás de acuerdo o no con esta ley? Sí, estoy de acuerdo con la ley. No soy Dios para quitar o poner la vida de alguien. Pero en mi posición de madre, sí estoy en acuerdo con la ley. Sinceramente, yo comprendo el dolor que un familiar debe pasar cuando tiene a su cercanía una persona que sufrió debido a un rape o debido a un violador. Pero sinceramente, yo creo que una vida en prisión es algo más acomodado a esa situación. La situación a nivel nacional es igual de caótica. Según cifras publicadas por la Universidad de Utah, uno de cada cinco niños es abusado sexualmente antes de cumplir 18 años. Pero preste atención, porque esta misma información indica que el 70% de los casos de abuso sexual reportados a policías involucra a menores. Expertos dicen que lo más probable es que se interponga una demanda luego de que entre en vigencia la medida. Una persona que es convicta de eso y está sentenciada a muerte, se iba a apelar. Y eso eventualmente va a llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a dictar si esto es constitucional o no.